Hace un año que llevamos el cambio a los ayuntamientos y la Generalitat, formando gobiernos que ya son referentes en políticas para el rescate de las personas. Desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, nos hemos dejado la piel para poder conseguir un gobierno de cambio a la valenciana. El 26 de junio, tenemos que transformar la mayoría social en un gobierno que recupere los servicios públicos, garantice las pensiones y cree empleo. Vota por tu victoria, la nuestra, la de todos, la victoria de la gente. Gracias.